No, para nada, ¿verdad? No, para nada. Pero sale de chabanita mejor. Oiga, pero qué repuestita. ¿Por qué? No, más de ley. Ah, ok. No, ella también está más repuesta. Está más flaca, Gaby. No, ya le comí más. Ya come, cariño. Ya como. Antes comía puro espagueti. Ahora ya carnita. Pura pasta. Pura pasta de dientes. Pura pasta de dientes, ahora ya carnita, arrocito. Claro, pues es que ya regreso, ya la vuelven a contratar. Los choucitos. Los choucitos, los de seis mil pesos para arriba. Claro, oiga. Oiga, ¿cómo está todo? Cuénteme. Muy bien. ¿Cómo va su vida privada? El pollo ya tronó acá con Arely, me están diciendo. ¡Señor Chona! No toques esos temas. Esos temas no se toquen. ¿Ya tronó con el pelón Ramos? No, ya se va a casar apenas. Eso dicen, eso dicen. Es para ocultar. Ya tronó, ya tronó acá con el feo. No, está embarazada, ya se casaron. No, yo no he tronado. No he tronado. No he tronado. No he tronado todo. A ver el anillo. Ya tronó. A ver el anillo. Ya tronó. Ya, 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 ahí va. Ahí está el anillo. Cuando se lo quite ya nos preocupamos. Oiga, pero qué tronido. ¿Hasta acá se escuchó? No. 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 ¡Ah!